Bueno chicos, esta es la runa con Camille Jungla Camille la he puesto Precisión, ataque intensificado Triunfo, leñada, presteza, golpegracia y luego secundaria, brujería, caminar sobre agua y celeridad Más y con esta skin y evidentemente Flash y Smite No vieron nada, no vieron nada Voy a hacer el saludo ya Es arte guapo O que pasa gente, a ver aquí estamos con Camille Jungla Vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas en la descripción en un link como siempre Y pues nada, vamos a ver que tal Chicos, ayudadme con el blue Ha sido la hostia ese Flash que ha tirado Blitz Me ha encantado Sí, sí, estás tú que no subo eso Uy mira Dos escarren ahí bailando Pareces gilipollas Bueno chicos A ver que tal Esta es la build más utilizada Vale Ostias, ahora se maximiza Anda coño ¿En serio? Joder Creí que se seguía maximizando la Q Veo que no Vale, perfecto Ay joder, no leí con la W Que si le das con la segunda tira esa Cuando hace la W La más La que más lejos Se ve Pues te curas Pero no Ahí la falla Ahora Ahí Y no, no había solo el nivel Quería mirar si con los locos también funcionaba Pero no Encima Ralentiza ¿Ves? No subes a nivel 3 Putada Solo con los de arriba Con los bichitos de arriba Vale, aquí estoy más de hacer el sapo total Por culo Buenísima Vale, buena Mucho, loco Me hace más de gracia ver a dos Garen ahí Parecen peonzas Me hace un combate estos de peonzas Veo un combate de Beyblade Sí, sí Qué tiempo Tengo las marcas en la E Yo decía yo ¿Qué coño es ahí? Morido Una rotación Gragas Voy a pillarme en el sable de escaramuzas Joder, hacía mazo que no sabes de que ap... Coño, joder, está Rengar ahí, eh Está Rengar ahí Qué susto me ha dado el cabrón Hostia puta Ten cuidado ahora, eh Garen, que a lo mejor Te va a Rengar por aquí, por detrás Eh, bot no tira summons Ok Es que la puta es que el bot side Ya me he hecho la jungla de bot side Ahora, así que Ahora siento Nada, nada, en bots Si zonea a Blitz Crean una vez que se hagan el overextend Para farmear y los pilla con la cuesta Norte Joder, está bien Rengar a mí Aprovechar siempre antes de dar la segunda Cuegu con Camille Hacer un básico antes Siempre Básico Q Y ahora Básico Q otra vez Y al tirar el W Correr un poco para detrás Va, el bicho de Ryo Estás tú que no está hecho ya Pero bueno Sí, ves Sí, ves A ver Cuando veáis a Rengar Ahora avisadme, ¿vale? Bueno Ahí está Justo un básico antes de tirar la segunda Q Ahí está, altito Tío, pero ¿cómo me supera un nivel? No, no, no No, no No, no No, no No, no No Qué putada Me habría molado mazo Me ha llegado a quedar Habría quedado guapísimo Pero muy buena, loco Lo he hecho muy bien ahí Vale, sale ya a verlo Pues me espero ¿Por qué no? 1100 Vale, está miedo O estaría ir a bot Pero no sé yo Si os esperáis Si no puseáis Voy a bot ahora Yo necesito a contigo Juega en el arbusto Tenemos ventaja Zonealos En cuanto se acerques Los coges con la clave Puta, no entiendo Cómo me llevas los niveles Va, así voy a bot Aún así No tengo mucha No tengo casi vida Pero bueno, yo creo que Ah, se han ido para atrás Va, hay pink aquí No me han visto Uy, hay frutas Bien Esperad un momento Los de bot Estoy pillando frutas Que me han dicho Que son buenas comer frutas Es tío, ¿no? Va, pío a un minion, tío Puta No Bueno, a mí no les has hecho gastar Tengo ulti Puedo entrar, pero No sé yo ¿Cómo lo veis? Entra, sí Está bien Danos Aquí Estoy viendo Venía Sí, yo también Viene a rengar Lo que tenés que haber hecho Es alejarte de mí O iba por uno O por el otro Y ahora Hemos muerto los dos Falso Shit Y qué putada tú prender Creí que me iba a quedar yo a nami, ¿no? Digo, al menos Me mata rengar Pero me queda a nami Pero bueno, está bien No me llega para esto Yo creo que me voy a esperar Chicos, cogeros Con Con Garen valor, ¿vale? Ah, que va a 0-2 Nuestro Garen Hostia, puta Estoy pidiendo Aquí Esperamos Repos Humble Sí Es culpa mía Estoy yendo a top Vale Voy al red Y luego ya Si eso Voy a top Vale, buenas Chicos Mucho También Ah, sí A ver, es que La putada es que Te has pillado a Garen Pero con eso, tío Es que con el electrocutar Tío, y más contra otro Garen Es un poco cagada Y yo estoy nivel 6 Solo, tío Juega muy defensivo Mientras no te mate Oh, pero Tío No, no pelees Con él Te he visto ahí Como has peleado Que ahora Es malísimo No, no Tío Ya Te haces malo Te lo pasas He quedado con esta Buah, es que tío Te he sacado los niveles Y a mí también Ten cuidado Garen Garen, vete Uf, menos mal Aún así Te tenías que ver ir Te llegas a matar ahí Y me cago en todo Lo sabes, ¿no? No, no, hombre Que lo dices Tengo que ir La línea Yo creo que Yo controlo Hombre No te joden O al menos Mire Voy a la base Bueno, no Los pollos Voy a hacerme los pollos Va, voy a mid ahora No tiene maná Harry Por lo que veo La puta es que yo No tengo ulti Pero bueno Va, entro por aquí Esperemos que no tenga ward Es que si no Es que si no No llego nunca Ten cuidado Gragans Eh, voy a romar Creí que se lanzaba por ti ¿Eh? No, cagada No tenía moja de pelar Ni nada Que salgo voy Ay, coño Caí Ya no No Buah, tenía la ulti Ya Que zorra con ulti Nada No puse No puse Solo la hité En todo caso No, no, que no puses, que no puses Pero... Elite... Que si no le jode forma habrá pasado Cuidado con Rengar Y viene para acá, pues Mira, está ahí, eh Estoy yendo, estoy yendo Joder, mira la poca vida que tenía Con hostia, eso no sabía Putala, estoy yendo, Gravas Nooo No, no llego tu... Tu E, que putala Así no No, le di Luego me dio ya, hija de puta Nooo, que putada Nooo, habría que dar Puta madre esa, ten cuidado Ten cuidado, Gravas Vale, bueno Eh, Ari Oh, Dios Holy fuck Vale, salió bien Menos mal No sé si irme a comprar Eh, ayuda en bot Si, ahora voy Bueno Ya no tengo Es que me gustaría hacerme el red Está su red, eh, chicos Si se lo robamos Id vosotros, yo paso Es que no tengo vida Bueno, tenemos mate, tenemos mate Pero, grava el... Eh, grava el... Graves Ahora Nos pueden matar ahora Seguro No van a ir No me fui un puto pelo Veis, por eso Vámonos tú Va, me meto las tú si quieres Está el Drake Nos hacemos Drake tú y yo Sí, vamos a hacerlo Vale También yo me tiro tu torre Uy, se me ha ido el Vale, ok. Es ese mid, eh, chicos. Y es ese bot. Vale, Aries está mid. Está pensando, me voy a pillar esto. Me voy a pillar esto antes que la botase. Y un pink. Perfecto. Uy, me tiré a la lea un poco mal. Creo que está esta comida ahí, eh. Rengar en el top. Estoy yendo, estoy yendo a top. Estamos yendo, eh. Vas a por Rengar. No, cabrón, me has jodido. Me has jodido la habilidad, cabrón. Cuidado, eh, que me ha venido todo el culo. Hostia, Aries. Aries está por detrás. Estoy yendo a Graz, lo que tarde. Eh, va, Daniel. Va, perfecto. Oh, hija de puta. Qué asco, tío. Ayuda con matarla. Voy. Jajajajaja. Corre. No, haber sigo corriendo. Habría ralentizado yo con eso. Va, es un minuto. Vale, vamos a flash. Vamos. Vale, buenísima. Buah, chaval. Le damos a la torna un poco. Hostia. Buah, puta ulti. Buah, tenía la ulti, eh. Buah, puede ser que la Nami vaya mejor que el tío. Putada. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Pero después esto no me lleva. Nada, hay que ir a Karen, tío. No puede ser. No, si vendo esto, me puedo coger esto. Uy, por eso me tengo un weapon. Nada, esta partida. Da gana. Si no me he fed, si no me he fed, eh. Vale, buena, Blitz. Voy. Aun así le he jodido la ulti a Graz. Jajajaja. Jo, mal avance el Graz, eh. Como champ. Estoy yendo a mid, vale, lo que tarde en llegar. Tengo que traer a Graves ADF Hoy la Season 8 Que no lo he hecho Tened cuidado ¡Pescaíto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Chicos? ¡Fuck! Vale No estás, no Estoy yendo, Garen Estoy yendo, eh, Garen Voy por aquí Buah, injusto Pusa la línea Tú pusa rápido, Garen Tú pusa, pusa Tengo ulti ahí Fallo Fallo mío, sí No sé Va a saltarme a lo mejor No creo Sí Tío, un poco tonto ¿Ves? Te lo he dicho Destuneo, destuneo ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Ves, te lo he dicho Estás seguro, tío Que va a venir a por mí ¡Qué putada, tío! Voy a cerrar la puerta Porque viene mi sobrina Y ya ¡Qué putadote, tío! ¡Jonasí, mira! Me he HP así una de ¡Venga, le voy a stunear! Salió bien Pero al final me mató, tío No sé si tendría el raid o algo ¡Qué putada, tío! Con lo bonito que había salido Es, ¿eh? ¿Esos hacks? ¿Qué lo eres? Me pregunta Joel Bronce 6 El mejor bronce 6 del mundo Muchas gracias por suscribirte A mi canal de Twitch Sircek Se agradece, loco Vete a todo Déjamelo, déjamelo Perdón Eh, chicos Garen Está Garen Está Garen por ahí Eblith, ten cuidado Eblith, cuidado Pero ¿por qué ha sido al final? Si ahora me había japado ¿Por qué? Estoy aquí, ¿eh? Pero no hay nadie Nada, vete Nada, vete No, no, ¿qué haces? Que tiene ulti, creo Vale, tú vete Vete, vete Bueno, va, pues le damos ya Vete porque te va a hacer la ulti Ahí, buena Vale, buenísima Muy buena, ahí Muy buena, loco Muy buena ¿Dónde me toro el galdo? Mi Estoy, estoy yendo, bravas Estoy yendo, estoy yendo Vamos No, que putada Se me ha ido Se me ha ido el click Fallo mío Vale, tranquilo Pero, ¿esos críticos? Ray Ah, que fail he hecho ahí con la E Lo único es, Jhin tira bot, hay que tirar mid Chicos, mid Ah, vale, bien Venid a mid, si podéis, que está el heraldo Chicos, todos a mid No, 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 no coge No, no, ese no Hay que romper Mira, Jhin, sí ¿Se puede coger a Jhin en una de estas? Ay, me ha dado a mid Toma, puta Joder, que mal estoy tirando ahora Joder, la puta Nami Como dio la ola, tío Ven, garradlo Joder, que lento va el cabrón Garradlo, joder, puta No hace nada de daño Puta, ya Con los básicos, no O mete el cabezazo ese O nace una mierda Putado, tío Me jode mucho la 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 ola de Nami, tío En teamfight Si la tira bien Como en este caso Por eso Nami ahora Si, es el supergo más buen Raid Ahora mismo Así porque El otro Gaen se ha costado a botas De Reiter, quien mágica Pero bueno Es más que nada también Por el tema de tenacidad ¿Ves? Entre que yo tengo la E Y Gragas tiene lo de La mierda esa Yo ralentizo también Blaze tiene la E Y la Q Y su puta madre Y luego el silencio Y etc Vale, estoy yendo Estoy yendo Hay que no romper top Ay, que putada Mira, Rengar Rengar Chicos Eh, chicos Volved Buah, buenísima Vas a romper esto Joder, nos ha salido Vale, buenísima Si, no No mata a todos Nami Cuidado Cuño No grabas, tío Putada Ah, ya tengo la E Ah, estaba por culo Vale, bien Tened cuidado Que ahora resucitan Todos menos Garen Están todos vivos Ahora Yo creo Barón, barón, barón Barón, barón Barón El top está aquí Un poco mal Ya Bueno, si no El bicho de Río Yo que sé No, si Ah, bueno Está Graves Vale, lo intentamos Y si viene alguien Y tal Intento pillar Y intento pillar con Con la E Yo guarde algo por aquí Mira, el Jhin está viniendo Que se quede Graves No, no, no muera Graves Eh, y te mata No pasa nada Bueno, ha matado Al menos Uy, coño Vale, buena Voy a Voy a pulsar top Vale No, 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 no Hacía más Que no juega con este campeón Tío Oye, pues está chulo Es más, le tengo solo el nivel 2 Vale, es que viene Garen 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 Y Ares A todos Vale Nada, tiramos top Perfecto Por aquí Por aquí me está Garen Ten cuidado No, no, no No No, Garen No, joder No pillas a Garen Cabrón Hostia, oye Por lo menos es un huevo ¿Ves? ¿Ves? Es que ha sido perdida tiempo esto Ah, pues mira Oye, pues se ha matado a Jhin ¿Eh? Alba salvo ¿Ves? Hemos perdido aquí el varón No teníamos que ver adentro Era romper torre e irnos Ten cuidado, Garen No va a ser que te revienten ahora El orto No, no, no Pero bueno, oye Al menos se mata a Jhin Algo es algo Mejor habría sido morir Sin llevarme a nadie Vete Me cojo yo, bota Ey, un abrazo, Enzo Hace mucho que no te veía Por el streaming Ah, que bien Esto de mí ¿No? Vamos a ir para allá Pam, pam, pam Le han robado Pikuchi Ten cuidado, Garen Estás solo, eh, tío Vale, habría que Garen tendría que estar en top Yo creo que a lo mejor Es flipuseando Bueno, Gragas, tío ¿Dónde has ido, loco? Te me has motivado Va, voy a bot Tened cuidado los de bot Que os van todos ahora Venir a bot Ya, no, a Graves Tú corre Eh, tengo cuidado, eh Estoy, bueno, ya Estoy yendo, estoy yendo A ver si yo que sé Tengo ulti, eh Vas a intentar tirar a torre A full No, no, me ha pillo la pompa Aquí, cabrona Te iba a salvar con la, eh Digo, justo en medio del aire Pillo a Rengar Me pillo con la pompa Cago en la puta Zorra Joder Joder Toda la hostia Ay, ¿por dónde estás? Menos menos Bueno Tú pues ahí, Garen Vale Bueno, me voy Voy a bot Vuelvo a bot Van a venir a otra Hay que tener cuidado No, ganen Pero siguen en bot Ahí en top Qué bien Ah, pues no No, vámonos Voy a robarle la jungla Robarle la jungla Eso es lo que se tiene Yo le robo esta Para Jirasa En el nuestro O en el suyo Vale 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 Me acabo Vale Voy Vamos Le he tirado la última Que no escape ni de coña Joder Quizá No era necesario, creo Joder Vamos, vamos Que va Blitz Vale, ya no Buena pompa Tenemos que romper bot Ahí Manteneros aquí Matad a los minions Y en cuanto lleguen los nuestros Rompemos la torre Y ya está El inibio de mid Está abierto Tenemos que ir también Vale Vale, a ver Hay que romper esto Sí, sí Vale, al menos Vale, ahora está geal Nada Inibi, inibi El inibi Joder De la puta pompa Coño Vale, ya está Roto el inibi Ahora mid No Tened cuidado Ves, por eso Ves Nada, corred Corred Os lo he dicho Cabrones Vale, buen minion Buena Blitz Buena Me ha gustado Ves, ahora estaríamos rompiendo El inibi Mi Ves 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 Lo he dicho Cuatro Uf, pero es que no sé yo Si No con idea Var Al final le mandaron Eeeeh, Garen, Garen Adiós Hija de put** Maldito Flash Hola Cago en la put** Vale, Ari no F Maldito flash de Ari Tenía que alterar la ulti de una y ya está Cabrón, esto es muy rápido Lanzó justo el corazón en pleno aire Y de ahí el flash Putada Pero bueno, no pasa nada Muchas gracias por ese comentario, Néstor Se agradece el apoyo El dragón sale en 16, eh Dejadme hacer presión en bot Y cuando me vengan dos o más Si escucháis en top Podéis divear y tirar la torre Yo puedo hacer uno para tres O sea, voy full will ya Eh, podría ir yo a mid Intentar al inibi, pero Bueno, así está el rake, eh Vale, Garen va top Con el TP No muráis, eh, no muráis Hazte el red Voy a pusear mid mientras Que estoy aquí Si, podéis hacerlos el drag vosotros Yo puseo esto Yo estoy puseando top No, pero no Ay, tío Joder Va, voy a por el inibi Al menos, yo que sé Aunque nada No es nada worth Eh, a por aria entonces No, joder Cabrón Rengar de Fran Joder Joder, llegar en aquí Me cago en la puta Tutu, que yo estoy tirando aquí Toco No Corre No me lo creo No me creo que me haya salvado Tú sigue, tú sigue No me creo que me haya salvado Madre, loco Joder, aprieta el culo Vamos, se ha tragado la silla Y Joder Sí, sí, buena, buena Lo sé, lo sé Yo quería ir a mid Pero al final Tampoco podía hacer mucho Estaba queando a aria Así que Ha sido mucho más worth Entrar arriba Por De mientras un Garen Con electrocutar No sé, lo sé Ojo, molé a este mazo Este campeón Hacía tanto que no lo usaba Tío Qué recuerdos Voy a top, ¿vale? Bueno, sí Tenemos que hacernos un baroncito O algo Sí, sí, deja Voy a hacer presión Y cuando me dejan dos Podéis hacer barón Sí, están tres en bot Vamos a empezarlo ya Gragal, ven Espero que guardeo un poco Corre Que yo no aguanto mucho ¿Por qué? No, 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 no Voy a hacer Bueno, aparezco justo Yo no llevo guardo Ay, coño Es W Se me ha ido mazo Ups Vale, bien Voy a top rápidamente Bueno, es que mid Mid, 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 mid Vamos a mid A ver si podemos poner el inhibi En cero coma Corre, Gragas El inhibi Deja los minions Deja los minions, Gragas ¿Ves? Por eso mismo Mira la... Va, qué putada Bueno, rompo el inhibi Ya, he roto el inhibi Hemos roto el inhibi Al menos Bueno, el varón Se cae con la guerra Pero bueno Ya Bueno, al menos Garen Tiene varón Ten cuidado Porque a lo mejor Te van todos Bueno, mira Tienen que defender Vale, el otro Garen Está en mid Pero nada, da igual Te pueden ir tres ahora Garen Yo creo que puedes seguir Un poco Si quieres No, sigue pulsando un poquito Si quieres Lo único es el de bot Que acaba de aparecer Al menos como he roto El de mid Puedes con él, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Yo creo que sí ¿Ves? De puta madre Buah No, vete Vete Bueno Yo te iría Vete andando Me encantaría pearme esto A ver Tenemos que usar las tres líneas Yo creo Pusamos las tres y luego ya miramos A ver que vamos haciendo Eh, mira Ida bot Está parqueando No No, no la habéis pillado Sí, la habéis pillado Cuidado en mid, eh No perdís en mid Ves, han matado a Jhin Uno menos Bien Está bien Va, seguimos, seguimos Va, vamos Vale Ari no tiene ulti Tengo una ulti Podría haberse le atirado No, tío Fuck Uy Iría mal la E No, vamos Va, es ralentizado Tengo la... No, no, no Con Ari no Tú corre, Blitz Vale Uf, mira bot Ya la tiene guarda aquí Esto el Rangar Yo molesta que no queda Sí, lo sé, lo sé Le he intentado tirar la ulti Pero creo que Gragas la ha alejado con su ulti Y esta vez se la ha tirado a Nami Y he dicho Al menos mata a uno Y bueno, al menos Mira, mata a Nami Algo es algo Vámonos Eh, mira top Joder Qué partida, mancho La hostia Bueno, yo voy un poco mal Vale El dragón sale en 24, eh, chicos Y hay dos en top Intentar volver Rápido Voy a aprovechar Me voy a hacer esto Uy Vale, por qué coño Tiro tan mal eso Veo el drag Vale, no mueras, eh Brass Podríamos haber ido a bot, eh Ahora Bueno Bueno Voy a ir a por la Nami Ahí No, tío No voy a ir a por Nami Si me tiran todo Y tú estás atrás Esta ramba quedando, ¿no? No sé No sé No sé, la Nami La Aria Están por ahí No, pasa Estaba pensando En ir a por la Nami Y yo sobre Y tal Pero Ves No muráis, eh Vas al red En piru Para atrás Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que viene Karen, van para allá, eh Te veo No Me tienen miedo Vale, que Graves se quede en nuestro red Ahora, cuando salga No, necesitamos a Graves, eh Yo creo que los cinco juntos podemos contra ellos, eh Que salga el red Vamos todos Vamos a intentar pillar a Rengar y a Ari Chicos, estos, estos Al tanque no ¿Por qué le Os habéis puesto a dar al tanque, tíos? Joder, tíos Puta Vale, corre Vale, muy buena Muy buena El Inibi, eh, chicos Voy a romper el Inibi Aprovechando, si queréis Vale No está mal, no está mal Tiene ulti, yo creo Vale, no, no tiene Buena Blitz Vale Segui, segui, segui Va, GG Ya está Todos a mid, eh Romper todo a mid y ya está Y corred Sale en 16 y Rengar Y en 27, eh, Jim Ah, nada, yo con una Q ahora reviento la torre Bueno Pues no está tan mal la ulti que tiré al final Dejad ahí cerraditos a Jim y a Ari Tuvo que gastar plaza ahí también después Vale Así que Vale, pues ya está ¡Vámonos! Muy buena partida, la verdad Está bastante bien Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con Camille Así que mira Por fin la traigo en la S8 Que joder Aún no la había traído Manda cojones Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente